Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Feliz fin, bueno feliz fin, feliz inicio de semana, bendiciones para todos ustedes, gracias por estar aquí en panadería paso a paso, muchas gracias. Bueno, hoy les traigo una deliciosa receta y se trata nada más de vamos a hacer unas tostadas grandotas, estas riquísimas tostadas las hacen en Guatemala y se llaman lenguas, ok. Vamos entonces a hacer ese pan delicioso, ese sale del bolillo o ya sea del francés, vamos a hacerlo y acompáñenme por favor para la receta, sale, vámonos. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes, miren son poquitos, ok. Tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos o ya sea media libra, eso es lo que tenemos de harina. Tenemos aquí 5 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, tenemos 10 gramos de levadura seca y tenemos 10 gramos de manteca vegetal, eso es todo. No necesitamos nada más para este pan tan delicioso y fácil de hacerse, ok. Vamos a agregarle aquí la taza de agua, así, y la levadura. Y la azúcar y la manteca, la, perdón, la sal. Alright, very good. Vamos a disolverle bien. Ya que con la agüita pues rápido se disuelve. Ahí está. Así bien disuelta. Ok, entonces vamos a agregarle la manteca. Y vamos de una vez a trabajar. Ok. A ver cómo nos queda aquí el líquido, la agüita. Ya saben que le pusimos una taza de agua, ok. 237 mililitros de agua. Y eso es todo. Ahorita le vamos a dar reposo. Le vamos a dar más o menos como unos, unos 30 o 35 minutos, ok. Para que se fermente bien bonito. Este lo vamos a, lo voy a, lo puedo meter en una bolsa, como lo he hecho siempre, o en un plástico, ok. Ahorita les digo cómo y ahí lo vamos a dejar. Para que le dé su, no lo vayan a acelerar en un lugar caliente. Porque entonces, eh, se pasa la levadura. Tiene que ser a lo natural, pero en un lugarcito, tibiecito, ok. No caliente. Le vamos a dar una buena amasadita. Si quiera, unos 7 minutos, bien amasado. Que agarre bastante, el gluten. Eso es lo que, lo que buscamos aquí. Porque queremos que, que se esponje. Estas lenguas, se venden mucho, mucho. También en la, en el Guatemala. No, hombre. No hay, como ya se entrega el pan. En Guatemala se entregan en tiendas. En tiendas así. Son miles y miles de tiendas. Y son muchas panaderías. Las que reparten el pan en las tiendas. Tú vas a comprar tus, tus, este, tus bebitos, tu leche. Lo que tú quieras. Todo, todo lo puedes conseguir ahí. Y te sale bien. Y ahí están las, las lenguas. Todo tipo de pan que tú puedas encontrar. Lo encuentras ahí en la, en la tienda. Ok. Bueno, amiguitos. Ya, ya quedó. Lo vamos a dejar ahí. Lo voy a guardar en un recipiente. Ok, amiguitos. Acá está. Bueno. Ahí lo voy a dejar. Lo voy a tapar. Y lo dejo 35 minutos o 30. Ok, amiguitos. Miren. Como se, se fermentó. Bien bonito, miren. Está bien excelente. Ok. Bueno. Entonces aquí. Vamos a hacer nuestras bolitas. Para preparar. Ok. Vamos a. Vamos a sacar. Vamos a ver. Cuántas piezas. Porque estas salen grandotas. Ok. Las vamos a dejar aquí. Que se. Que se quencen un poquito. Unos 10 minutos. Entonces ponemos mantequita así. Encima. Y esperamos ahí que se. Que se suelte. Para poderla venir a. A trabajar. Ok. Bueno. Esa no necesitamos tapar. Solo nomás que se suelte. Ok. Ok. Ok, amiguitos. Miren. Ya quedó. Excelente. Bueno. Aquí tenemos manteca. Vegetal. Ok. Tenemos manteca vegetal. Y vamos a. A untar nuestras. Nuestras. Lenguas. O ya sean nuestras tostadas. Y las vamos a estirar sobre la manteca. Al tamaño. De nuestra charola. De largo. Ok. Así miren. Ok. Así de largo. No van a quedar ahí las 6. Porque. Estas este. Están más grandes. Están excelentes. Del tamaño que se hacen. Así son de este tamaño. Entonces aquí. La ponemos la otra. Ok. Estas lenguas. Híjole. Nombre. Se venden. Como no se imaginan. Porque como pues. Son este. Son de bolivio. O ya sea de francés. Entonces este. A la gente le gusta mucho. Para no comer mucha azúcar. Pero. Llevan azúcar encima. Es porboreada. Ok. Para que le dé el sabor. Especial. Ok. Yo ya tengo listo ahí mi. El horno. Le di un minutito. Que dé un vaporcito. Lo más para que crezcan. Eso es lo que le puse. Estas las tendré que poner en otra charola. Porque. Como les digo. No cabe. Porque esta es una charola de media plancha. Miren. Miren como queda. Bien bonita. Y ustedes van a ver. Ahorita. Yo le voy a poner una bolsita encima. Para poderla. Así. Que se crezca. Y que dé el tamaño. Que tiene que tener. Yo les voy a mostrar. Para que así. Ustedes no lo vayan a pasar. Ok. Bueno. Entonces. Nos vemos al ratito. Para que ustedes puedan ver. El tamaño. Exacto. De las lenguas. Ok. Amiguitos. Miren. Ahí está. Miren. No lo dejen crecer mucho. Ni lo van a tener. En un lugar caliente. Porque si lo ponen. En un lugar caliente. Se encogen. Por la. Por la manteca. Ok. Tiene que estar. Así como aquí. Miren. Tapadito. Hasta que dé su. Su tamaño. Y ya estando así. Les espolvoreamos azúcar. Así miren. Así. Y las vamos a cocinar. A 330 grados. Fareque. O ya sea. A 150. Grados centígrados. Que esté frío. El horno no esté caliente. Porque necesitamos que se doren. Que salgan bien tostaditas. Ok. Bueno. Entonces. Y les vamos a dar. Más o menos. Como 40 a 50 minutos. Porque se tiene que cocinar. En una temperatura. No caliente. Sino que lo mantenga. Hasta que lo seque. Ok. Ahí está. Mira. Ok. Ok. Amiguitos. Miren. Quedaron. Súper especiales. Ay. Voy a prender nuestra lucecita. Miren. Qué delicia. Miren. Miren ustedes. Están pegadas. Así salen. Miren. Nomás ahora las despegamos. Así miren. Tienen que estar bien tostaditas. Así miren. Bien tostaditas. Así salen nuestras lenguas. Deliciosas. Ok. Muchas gracias amiguitos. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Miren. Acá estamos ya con nuestras lenguitas. Miren. Súper grandísimas. Y súper buenísimas. Estas miren. Así miren. Pueden ponerle también. Candelitas. Si se les gusta. Miren. 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 Puro chicharroncito. Muchas gracias amiguitos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.